Autoridades del MARN entregaron por tercer año consecutivo el reconocimiento a las mejores prácticas de uso eficiente del agua 2019, como parte del avance en la gestión integrada del recurso hídrico en El Salvador. Pero no solo es un tema de cómo reforestamos, ya no solo es un tema de cómo cuidamos nuestros acuíferos, cómo saneamos el agua de los ríos, sino qué tanto hacemos un uso eficiente del agua, cómo nos olvidamos de construir en este país con agua potable, cómo hacemos cosecha de agua, cómo recuperamos esta aguayuvia que no se va a infiltrar en el acuífero fácilmente. En la categoría Organismo no Gubernamental, la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE se llevó el reconocimiento por la ejecución de un proyecto de captación y cosecha de aguayuvia en 10 municipios del Valle de Jiboa en San Vicente y Los Nonualcos en La Paz. El cual ha beneficiado a 216 familias con acceso a agua para consumo. En El Salvador hay comunidades rurales en las cuales todavía no hay agua servida por ninguna asociación en donde la gente no cuenta, hay casas donde no hay agua potable, no hay luz eléctrica y se tienen que implementar soluciones, como en este caso nosotros a través de la cosecha de aguayuvia, soluciones para esas comunidades donde es muy difícil atender por medio de formas tradicionales. La Asociación Comunal de Salud, Agua y Medio Ambiente, ACOSAMA, ha sido distinguida con el reconocimiento en la categoría Administradoras de Sistemas de Agua, por su incansable labor en la conservación y protección del recurso hídrico en el municipio de San Pedro Perulapán en Cuscatlán. Se ve los frutos que se están dando, el trabajo duro que estamos realizando día a día para dar un mejor uso al agua y así tengamos agua por muchos años. Finalmente, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE se agenció el reconocimiento en la categoría Instituciones Públicas, por el plan que busca sensibilizar al personal de la institución y usuarios externos sobre el uso eficiente del agua que garantice un ahorro en el consumo. Hemos visto que la campaña de sensibilización, de educación sobre cierre el chorro, cuide el agua, recuerde que el agua es un bien vital, la gente lo tomó a bien y tuvimos un buen ahorro, por ejemplo, cada mes disminuimos la factura del pago de agua casi en 200 dólares y eso nos dice bastante de que la gente está tomando conciencia del cuido del agua dentro de nuestras instalaciones. Estos proyectos premiados son un claro ejemplo de la importancia de la conservación y protección del recurso hídrico para las futuras generaciones.